Más de 4.600 jóvenes inscritos y hoy estamos realizando la divulgación de los jóvenes que cuentan con los requisitos habilitantes para que ellos realicen la matrícula correspondiente y puedan formarse como programadores. Es importante que sepan que este proceso no solamente cuenta con la formación técnica, también vamos a trabajar el tema de habilidades blandas, comunicación asertiva, relacionamiento y por supuesto la posible vinculación laboral. En el marco de la alianza estratégica que realiza la gobernación del Valle del Cauca con FEDESOFT y otros actores del sector de tecnología en la información, ellos van a tener la posibilidad de tener prácticas pagas, esto enfocado por supuesto a disminuir las brechas que tenemos en términos de la vinculación laboral, pobreza multidimensional y competitividad del departamento. En la página oficial de la gobernación del Valle del Cauca y en las redes de la Secretaría de Desarrollo Social pueden encontrar el enlace que contiene el listado de los jóvenes que tienen cada uno de los requisitos habilitantes para ser seleccionados. También queremos contarles que los vamos a contactar a cada uno de ustedes ya que deben entregar la documentación correspondiente para finalizar el proceso de matrícula. En caso tal de que no se complete el proceso de matrícula, pues el cupo será cedido a la siguiente persona que cumpla con los requisitos habilitantes y que haya completado la prueba de conocimiento técnico en ofimática y en matemática. Queremos contarles a los y las jóvenes que tienen los requisitos habilitantes que nuestra gobernadora Dilian Francisca Toro ha realizado la gestión para que este proceso formativo sea gratuito. No se va a realizar ningún tipo de costo ni para la matrícula, ni para realizar las actividades académicas, ni para cada uno de los procesos que tenemos programados absolutamente gratis en el marco de mejorar la calidad de vida de los jóvenes del Valle del Cauca. Los seleccionados recibirán formación gratuita en programación sin costos asociados a matrícula o actividades académicas. Sin embargo, en caso de que no se complete el proceso de matrícula, el cupo será cedido a otra persona que cumpla con los requisitos y haya aprobado la prueba de conocimiento en ofimática y matemática.